Bueno, ponemos el foco, como les decíamos, las exportaciones de cannabis que comenzaron en 2019, el sector viene apuntando sobre todo a la innovación y recientemente se viene desarrollando un nuevo método de secado de las plantas en nuestro país, que a diferencia del secado tradicional, que se hace en un espacio controlado de temperatura, de ambiente y de humedad, a lo que se apela justamente es a congelar el producto para conservar allí las propiedades y poder secarlo más adelante o en el tiempo en que se considere adecuado. Esto se llama en realidad freeze drying o leofilización, se conoce, le pusimos secado en frío como para que se entienda en realidad de qué se está hablando, pero bueno, fuimos a visitar una de las empresas que está desarrollando justamente esta técnica, nos cuenta cómo, por qué apeló a esto, cómo lo fueron incorporando a la realidad de nuestro país y adeclaran además que se trata de cannabis no psicoactivo, dado el porcentaje de THC que está por debajo del 1%. Vamos a ver lo que nos decía Andrés Rubino a propósito de esta nueva técnica. Bueno, Andrés Rubino, responsable de Alquimia, ¿cómo surge el proyecto y por qué el cannabis? Bueno, estamos trabajando en la industria hace unos cuantos años, tuvimos la oportunidad de trabajar en Europa y con mi socio, con Stefan Van Gogh, estuvimos bastante obsesionados en el entender por qué la flor de cannabis desde el campo, que tenía una apariencia y un color y demás muy bueno, qué es lo que sucedía después en los procesos de secado que hacían que el producto final no fuera tan bueno. Y en eso estuvimos trabajando en Suiza durante dos años, en empezar a construir nuevos procesos de secado, de cosecha y demás. Y bueno, llegamos aquí a Uruguay para implementarlo, que es un proceso en el cual se congelan las flores en nuestra empresa y bueno, se secan con una tecnología que se envase a vacío y bajas temperaturas, que logran, el resultado final es obtener una flor de cielo abierto con una calidad premium casi que de indoor. Y eso hace valer mucho más el producto, obviamente. ¿Qué ventaja tiene el congelarlo? Y bueno, en nuestro país, por ejemplo, que es un cultivo de verano, solo se cosecha una vez al año, primero nos permite ser más competitivos en la región. Hay países como Paraguay que pueden tener tres cosechas al año y demás. Nosotros con este sistema podemos cosechar más cantidad en un mismo momento, congelarlo, almacenarlo y poder ir secándolo, obteniendo material fresco durante todo el año o cuando el mercado lo necesite. Uno puede esperar y definir cuándo sería mejor poder secar el material para poder ser exportado. Bueno, Ricardo, Parna, ¿cómo es el proceso para congelar el cannabis? Bueno, nosotros traemos cannabis fresco desde el campo en cajones de plástico que se dispone en un túnel de frío. El mismo los lleva hasta menos 40 grados de temperatura. A esa temperatura el material se vuelve cristalino, casi como el vidrio. Nosotros eso después lo depositamos, podemos depositarlo hasta dos años si queremos. Cuando llega el momento de secarlo, lo sacamos de esos camiones refrigerados, lo colocamos en unos carros que ahora van a ver que cuelgan sobre el sistema de rieles, lo llevamos de vuelta al túnel de frío y llevamos toda la mezcla, es decir, carro más material, a menos 40 grados. Una vez que está en esa temperatura se desplaza todo por estos rieles, ingresa al túnel ese que es la liofilizadora. Ahí con una cuestión de temperatura y vacío logramos que sublime el solvente que es agua de las flores y en más o menos un proceso de 24 horas logramos que queden secas. La regulación del cáñamo industrial depende sobre todo de los niveles de THC que puede tener la flor. En el caso de Suiza y Uruguay tenemos la misma regulación que es debajo del 1% de THC. Entonces por eso se ha generado un vínculo muy importante con este país y obviamente todas las flores que van a Suiza luego se derivan a otros países de Europa pero que requieren un proceso de remediación que es de bajar esos niveles de THC para que puedan ser vendidos a estos países. Esos procesos ahora también nosotros vamos a estar implementándonos aquí en Uruguay lo que permitiría también desde aquí poder abrir otros mercados, o sea poder bajar esas flores, los niveles de THC un poco menos para poder ser exportados a Italia, España o a otros países. Nosotros encontramos que uno de los cuellos de botella de toda la industria es que todo el mundo quiere secar al mismo tiempo. Al congelar yo puedo secar en el momento que quiera y no tengo límite de capacidad de ingreso. Puedo cosechar 100, 200, 300 hectáreas y las puedo congelar y mantener en frío y secarla a mi gusto o a gusto del consumidor al momento que quiera. ¿Qué cantidad puede ingresar máximo para el enfriamiento y para el congelamiento? Nosotros podemos congelar por día aproximadamente 1.200, 1.500 kilos pero podríamos procesar 2 toneladas y medio. O sea, como tenemos condiciones de temperatura y humedad controladas acá podemos mantener material más de 24 horas. O sea que tenemos un límite de 2 toneladas más o menos de ingreso diario que podríamos procesar. Las flores por lo general están entre los 16 y 18% de CBD y 0.6 THC aproximadamente. Nosotros lo estamos pensando y sabiendo que este producto va a terminar siendo un commodity también empezar a construir esos procesos y pensarlo más como tal, como si fuera una manzana. Y bueno, una manzana tiene su proceso de que se cosecha en un momento, que se guarda cierta temperatura. Y bueno, eso fue lo que fuimos implementando. Vimos en Francia que se cosechaban las uvas con hielo seco en el campo para evitar que se fueran fermentando. Hicimos los mismos ensayos con las flores, congelamos flores con hielo seco, también con nitrógeno. Hemos probado distintas cosas para ir mejorando los procesos. Y bueno, hoy en día hemos llegado al punto que somos, creo que la empresa, que tiene mayor capacidad de procesamiento del país. Y es un proceso que se puede replicar perfectamente en otros países, que es un poco la idea de la empresa. ¿Cuántas toneladas pueden procesar acá en la planta? Hoy en día cosechamos cerca de 60 toneladas. En el edificio que está afuera, que tiene capacidad de 400 contenedores, hay 50 contenedores nuestros de 20 pies llenos de flores. Obviamente eso al secar se reduce el volumen, pero sí, son cerca de 60 toneladas de verde. Bueno, una industria que busca crecer, que además de la exportación está interesada en desarrollar otro tipo de productos vinculados por ejemplo a la alimentación o a las bebidas. La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería es el que se encarga justamente del cañamonóxico activo y de las habilitaciones y los proyectos productivos, ha iniciado en los últimos días una especie de investigación y que viene trabajando además con el sector para tener más conocimiento de este rubro emergente. Hay un decreto además del 2021 que se entiende que ha, por un lado, hecho algunos ajustes que podría facilitar, pero de todos modos el sector se sigue pidiendo que haya una regularización más integral o que abarque a estas distintas posibilidades que van surgiendo. Y hoy hay una posibilidad en concreto, esto que decíamos de la bebida, esta empresa en particular desarrolló un gin con cannabis y le preguntamos a Andrés Rubino justamente cómo surge este producto y qué efectos tiene. El único país que podemos exportar es Suiza hoy en día en el mundo y los costos son muy altos porque solo pueden ir, por lo menos por ahora, vía avión. El costo de exportación ronda entre los 30 a 40 dólares por kilo y las flores que se exportan, que son como sustituto de tabaco, son solamente el 30% o 20% de lo que se planta, de lo que se cosecha después. Hay un 70% de material vegetal que tiene buenas propiedades de CBD o de los canabinoides que se necesiten, que no tienen salida porque los costos de exportación son más altos que los que se venden en los mercados. Y en ese sentido hemos estado trabajando y estamos trabajando con autoridades de poder empezar a permitir la regulación un poco más industrial de subproductos, como sea el gin o bebidas, comidas, alimentos y demás, para irnos un poco, salir un poco de cómo fue la regulación más del lado farmacéutico, a irnos a cómo está más en el mundo, más para el lado de bienestar, wellness o industrial. ¿Cómo se realiza el gin con cannabis? El gin, bueno, hicimos ahora un prototipo con una destiladora, una presa de destiladora chica, que nada, lo que le brindamos es el material ese vegetal que no se exporta y hacen una maceración con otros botánicos. La idea tampoco es ponerle cannabis a cualquier producto, entendimos que el gin como un destilado que está a base de muchos botánicos, tiene la parte aromática juega un rol muy importante, el cannabis entraba bien en ese producto y realmente hemos hecho muestras y demás, y está teniendo muy buena aceptación, así que es como un botánico más. Obviamente tiene esa combinación entre lo del marketing del cannabis que vende, porque la gente si va a un bar o ve una lista y hay un gin con cannabis, lo va a probar, y es trabajo nuestro, y por eso nos apoyamos en la gente que sabe a que el producto sea bueno, no porque tenga cannabis va a alcanzar, tenemos que conseguir que la gente lo pueda probar por el interés, pero que al mismo tiempo sea un muy buen producto para que lo vuelva a comprar. Es en realidad solo la parte aromática, no tiene efecto, no te voy a mentir que hay gente que cree que sí, la gente que lo ha probado nos dice como que pega, pero es un poco los juegos del cerebro que sienten el gusto de cannabis, el aroma y juega como darles esa sensación, pero lo que tiene es el alcohol en realidad. ¿Qué pasa con los desechos? Sí, hay, se pueden hacer té, pre-rolls que se vende mucho en Estados Unidos también, blends, esa parte hoy en día no está teniendo salida, y es una pena porque, porque bueno, hay una cantidad gigantesca, hay productores y empresas que están acopiando ese material desde hace muchos años, y no están teniendo salida. Entonces, creo que el desafío como país tenemos que empezar a promover esta industria de uso adulto, si se necesita también, pero bueno, de poder ampliarlo a lo que existe en otros mercados. Falta todavía más desarrollo en nuestro país. Sí, sí, falta un empuje más para que eso suceda, pero bueno, está cambiando. Bueno, el GIN, como decías, es un prototipo, está en el proceso de autorización, pero bueno, en el marco de todo esto que está buscando la regulación, no psicoactivo, lo que él decía, esa diferencia. Hay unas trancas, digamos, a nivel industrial, ¿no? Sí, a nivel del cáñamo, por lo menos desde el sector, por lo menos se pide que se abarque, porque también está involucrado el Ministerio de Salud Pública, hay algunos productos que hay que ver de quién dependen, entonces quién hace la regulación y cómo se comercializan. Pero bueno, también es un sector que ha apostado a la innovación y que ha invertido y que está generando, buscando promover el desarrollo. Toda esta serie tendría tantas cosas para decir, lástima que uno no tiene tiempo, pero realmente los informes han sido esclarecedores, por lo menos para mí, realmente ingresé en aspectos que no los tenía claros, absolutamente claros.